¡Hey! Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GoJuna, que hacía mucho tiempo que no había vuelto a subir gameplays y de VR en esta ocasión y ahora os cuento por qué. Normalmente siempre he estado subiendo los unboxings, los vídeos de los lanzamientos del mes y bueno, la semana pasada que subí el tráiler y la canción nueva de Kingdom Hearts 3, que madre mía, que ganas de tener el juego ya. Y os cuento por qué os traigo un juego de VR. Esta semana, aunque en realidad han sido hace como dos semanas o una semana, una de las compañías de videojuegos llamada Oasis Games se puso en contacto conmigo a través del mail y bueno, me estuvieron comentando que habían visto mi canal de YouTube y habían visto que estaba subiendo juegos de Playstation, VR y que me regalaban uno de sus juegos. Uno de sus últimos juegos, que se llama Life Tracer, que ahí lo estáis viendo en pantalla, me lo regalaban y yo, bueno, me quedé así como en plan, bueno, ya les contestaré y tal. Se me olvidó, me volví a meter en el correo una semana después y lo vi y dije, bueno, pero al final les escribí, digo, no pierdo nada por contestarles a ver si en realidad es verdad o es mentira. Pues efectivamente sí que me regalaban el juego sin ningún tipo de condición porque yo digo, bueno, esto me regalan el juego pero tendré que grabar algún vídeo aparte y tal. ¿Qué va? Sin ninguna condición me lo regalaban porque habían visto mi canal, que les había gustado los juegos que estaba subiendo y me enviaron el código para bajármelo en la Store de Play porque me dieron a elegir si lo quería para Steam o lo quería para Playstation. Pero como yo en Steam no tengo, vamos, en PC no tengo las gafas, las tenía para Play, me dijeron, pues sin ningún problema, toma, te enviamos el código y espero que disfrutes del juego. Creo que lo han sacado en octubre, noviembre de 2017, del año pasado. La verdad es que no tenía ni idea de qué juego era, yo voy a ser sincera, no conocía el juego. Estuve viendo varios vídeos por ahí y la verdad es que tiene pinta de estar bastante chulo. Así que como compensación por haberme regalado el juego, que ya se lo avisé también en el correo, digo, aparte de que no me pongáis ninguna condición, sí que voy a grabar un vídeo jugando por lo menos los primeros 20 minutos o los primeros minutos y si queréis os lo veis. Ellos agradecísimos totalmente. A ver si Play se anima y me regalan así alguno también chulo, no tiene por qué ser de VR, yo acepto todo, o sea, me da lo mismo, pero si vienen regalados y caídos del cielo, vamos, bienvenidosos. Así que vamos a probar en Light Tracer, no me voy a liar más, ya tengo por aquí preparadas las gafas, creo que hacen falta los Moods, que ya los he conectado. Y vamos allá mientras voy encendiéndolo, me voy a ir poniendo las gafas como siempre, vamos a hacer el ridículo. Ahí está, Oasis Games. A ver, no sé si tengo que ir cogiendo efectivamente. Vale, aquí ya tenemos que en una mano tengo una varita y en la otra tengo una mano sola, rígida, ¿vale? Creo que el juego consiste en ayudar a la muchachilla esta o a la pequeña esta a ir superando niveles, ¿vale? Más o menos lo que he visto. Y entonces, a ver que me ubique porque no controlo yo mucho los... No controlo yo mucho los mandos estos. Aquí está. Voy a bajar esto, ¿vale? Para que lo veáis bien. Qué chulo se ve. Está en inglés, ¿eh? Eh, sí, estoy aquí. ¿Qué pasa? Vale, dice que está muy oscuro. Vale, pues te voy a indicar que yo creo que tienes que ir... A ver, el tutorial con el circulito show. Yo creo que no va a hacer falta, ¿no? Más o menos tengo que indicarle con la luz. No veis, como lo había dicho, más o menos tengo que indicarle con la luz a dónde tiene que ir. Ajá. Ok. Maja. Pues tienes que ir aquí. Más o menos. Ahí está. Tienes que ir ahí. Madre mía, qué pulso de farneta tengo. Pues gracias por confiar en mí. Se ve mejor de lo que había visto en los vídeos, ¿eh? No es por nada, pero aquí en las gafas se ve bastante chulo. O sea, ya que pinta bastante bien el juego, ¿eh? Mirad qué chulo, tío. Tengo que llevarlo hasta arriba, ¿no? Capítulo 1. No hay nada más por aquí, ¿no? Hola, acabo de darle una torta al mando. Nada, hay cielo por aquí, pero mirad qué chulo es. Voy a echar un pelín para atrás, ¿vale? Ey, acabo de ver que esto... Ajá, vale. Si presionamos este botón, hacemos que la mano se cierre y podemos mover el escenario. Me lo acabo de tragar totalmente. Vale, vamos a alejarlo. Vamos a alejarlo. Ahí está. Tenemos que presionarlo. Ey. ¿Aquí qué pasa? Espérate, ponte aquí. A ver, tutorial. El botón T... Con tu mano izquierda. Podrás moverte alrededor y para la vista. Ok. Bueno, como veis, lo del ingreso tiene mucha dificultad. Más o menos se entiende. El zoom. A ver, porque lo del zoom no lo acabo de pillar. Ajá, bueno, lo que estaba haciendo. Lo mismo. Que es cerrando el puño y lo puedes alejar y así alejas la pantalla. Vale, perfecto. Y aquí nos la movemos. Vale. Eh, aquí hay una moneda. No sé cómo cogerla. La X. Espérate, que es que aquí no controlo. Vale, creo que es... Espérate. La X aquí. Claro, es que como no controlo los move... A ver, ponte aquí y saltas. Madre mía, hasta que vaya pillándole los botones a esto. Vamos a alejarlo un poco. Ahí está. Espera, es que me traigo el escenario, eh. Hasta que vaya controlando un poquillo. Eh, eh, no, 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 no. Aquí. Salta. Ahí. Qué malos botones hasta que van a ir con ellos. Sí, bueno, evidentemente. No es lo que he estado haciendo más o menos. Vale. Vamos por aquí. Ay, que es que se caen las cuestas. Tienes que tener un cuidado que se caen las cuestas. ¡Ey! Vale, ven para acá. Es que se tuerce, eh. Tenéis que tener un cuidado que aquí se tuerce. Quieta ahí. Vale. En las cuestas, por favor. Vamos a subirlo aquí. Que la controle un poco más a esta mujer. A ver, madre mía, tras que estoy con el pulso y que me tiembla un montón. Uf, madre mía, eh. Vale, ven por aquí. Ok. Tengo que llevarlas más o menos al centro, pero estoy viendo que por ahí hay más cosas. A ver, ven para acá. No puedo saltar, ¿no? Evidentemente. Me imagino que si me meto aquí vendrá para acá, ¿no? A ver, perdón que me confundo. Ahí está. Vale, efectivamente. Se pasa por aquí. ¡Eh! Que se me cae. Es que a veces le doy al que no es. ¿Y esta gema? No sé si estoy enfocando a la cámara, de verdad os lo digo. Creo que estoy un poco torcida, pero no lo sé. Se me va a caer, se me va a caer, se me va a caer. Yo creo que, a ver, para subir las cuestas mejor la voy a poner así. Vale. Madre mía, me tiembla el pulso, que es que es una pasada. No sé qué me pasa hoy. Sube, tía. Vale. Ok. Aquí saltamos. No, aquí saltamos. No sé para qué serán las monedas. No me lo ponen en ningún sitio. Son como diamantes más que monedas. Bueno, esperaros que ya empieza... Ya empieza, ya empieza lo malo. La verdad es que tienes que ser bastante ágil para el tema de mover la cámara a la vez. Y la putada es en las cuestas, ¿eh? No es por nada. O sea, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, la acabo de tirar al final. Qué desgraciada soy, tío. Vale, ahora sí. Madre mía, qué suicidio, tío. Madre mía. Hasta que controlas un poco el temita, ¿eh? No parece fácil, pero mirándolo desde aquí no, ¿eh? Nuevo tutorial. La verdad es que mirad el escenario y todo está bastante, bastante chulo, ¿eh? En 3D mola bastante. Lo que no sé es si hay aquí un guardado. Que puede ser... Con la dirección. Vale, para interactuar con ellos. Puedes interactuar con estos desde... Bueno, wey. Vale. Ok, perfecto. Lo dice que con el botón izquierdo podemos interactuar... Vale, rotar. Ajá. Vale. Ostras. Lo que nos faltaba ya para resolver puzzle, tío. Bueno. Como tenemos que coger estas monedas de que están aquí... Voy a situarme aquí a la muchacha. Vamos a ir... Esperaros un momento. Vamos a ir quieta tú aquí. Tía, no sé cómo ponerme. Madre mía. Hasta que le vas cogiendo tranquilo a esto. Vale. Ahora ponemos aquí a la muchacha sin que se nos suicide. Y tengo que ir para acá, ¿no? A ver. Sí, creo que tengo que ir aquí. Vamos allá. A ver. Plataformas. Ni tutorial. Esto es lo mismo, ¿no? Ahí va. Que ahora las puedo subir también. Espérate, espérate, espérate. Que es que las puedo subir ahora, verás. Es que hasta que te haces con la cámara, más o menos. Es que hasta que me voy pillando el tranquilo a los botones, ¿eh? Que no parece nada fácil. Venga, tú vas ahí. Y ahora también lo tengo que subir, ¿no? Espero que no tenga que ir por ahí, ¿no? Me imagino que tendré que ir por aquí. Ven aquí la niña. Vamos para acá. Quieta ahí. Salta. Ahí está. Saltando. Ven aquí. Vale. Perfecto. Perdonad mi torpeza. Pero soy torpe. ¿Qué le voy a hacer? Me acaba de vibrar el móvil. No puedo mirarlo. Lo siento mucho. Quien quiera que sea se espera. Es decir que no lo he dicho. No marea nada, ¿eh? El juego, la verdad, es que no marea absolutamente nada. Aquí hay una... Vale. Llega ahí. No marea nada de nada el juego, ¿eh? Voy a ponerlo a ver que se centre. Ahí está. Lo bueno es eso. Es que si te pierdes, como me pasa a mí, hasta que le vayas haciendo a los botones... Ponte aquí. Vamos a coger esas monedas. Exactamente. Muy bien. Eso es. Vale, venga. Me suicidaré a cuando lleguemos al punto que tengo que llegar. Seguro. Apuesten, por favor. Perfecto. 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 Madre mía. Venga, voy a grabar este también. Corre. Madre, 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 madre. Que se... Se me va a suicidar aquí, claro. Ahora, ¿no? Ahora. No. Ahí está. Madre mía. Qué inutilidad la mía, ¿eh, gente? Corre. Vamos a ponerla bien. Ahí está. Vamos a ver la esquina. Que no se me suicide. Vale. Muy bien. Vamos para acá. Eh, que se me suicida. Que se me suicida, colega. Ven aquí. Vamos a agarrar. Lo malo es que... Ahí está. Vale. Vamos a subir. Vamos a subir. Ostras. Espera. Puedo subir. ¡Ay! Ya hay enemigos. No, 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 no. Es que quiero coger eso de ahí, pero... No creo que llegue, ¿no? Es que me podía estar aquí media hora, pero paso de estarme media hora. Debería más o menos por ahí, pero es que no sé cómo alzarlo más. A ver. Lo pongo más alejado. Es que no me he dejado cogerlo desde tan abajo. A ver. Ahora. Vale. No te suicides. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Cuidado ahora porque me llega este picho que no sé qué es. Como una especie de bellota rara. Perdón, perdón, que me acabo de tragar los... Ahí está. Vale. Madre mía, qué inutilidad, tío, eh. Lo digo en serio. Qué inutilidad. Vamos a centrarlo. ¡Ay! Se me suicida. Cuidado. Tiene ojos, tío. Tiene ojos. El enemigo tiene ojos. Cómo mola. ¿A la esquina no llega? Ah, sí llega a la esquina, tío. Perdón, que le he dado al volumen. Ahí no me has pillado. Ahí no me has pillado. Epa. Vale. Ahí está. Pobrecilla. Yo se lo voy advirtiendo. O sea, vas a morir mucho en el juego, niña. O sea, te lo voy diciendo. O sea, yo ya te lo voy advirtiendo. Ahora, que quieres jugar conmigo, eso ya lo veremos. Pero venga. A ver, nuevo tutorial. Me imagino que será para saltar a los bichos estos. Lo vamos a flipar un poco, eh. A ver, aquí. Vale, 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 vale. Mirad, aquí te está indicando. Que vas a tener que ir por aquí. Porque aquí nos va a tragar el bicho este. Y para mover esto, claro, te dice que normalmente debes mirar en otros lados del cubo. Porque puede que sea la solución. Pero, pero, pero. A ver. ¡Eh! ¡Ja! Te he virlado, te he virlado, te he virlado, tío. Por los pelos, eh. Pero bueno. ¡Bien! En esta solo le suicida una vez, ¿no? Tampoco está tan mal. Tampoco está tan mal. Bueno, chicos. A ver. 57 moneditas estas. No sé para qué servirán, la verdad, eh. La verdad es que te está molando bastante el juego. Vamos a seguir un poquito más. Vale, ¿y ahora? Puedes saltar. Bueno, puedes saltar. Esto ya se va complicando, eh. Lo de atinar a la vez que saltas. No sé. Lo que no sé es por qué. ¿Qué hace esto? ¿Haces algo? Es que pone una exclamación. Lo estáis viendo, ¿no? Con una exclamación. Mira la mano. La está como acariciando. ¡Ay! Si es que la acaricia. A ver, esperaros. Esperaros, eh. Mirad. Es que la acaricia, mirad. Decir, quiero más, quiero más. Qué total. Bueno, no sé para qué será esta exclamación. Sinceramente. Pero. Vamos a seguir. Uy, va. Es que. Es que además la tienes que indicar a la vez. Madre mía, madre mía. Bueno, pues. Parece que los saltos no se me dan nada mal, eh. No veo. No veo. No veo. No veo. Y se me acaba de suicidar. Madre mía. ¿Qué tal se giro la cámara? Quizás vea mejor, ¿no? Mira que tengo mala suerte. Porque podría haber caído aquí, aquí, ahí, ahí, ahí. Pero no. Se me ha suicidado al fondo. De verdad, os lo digo. No sé para qué narices son estas cosas. Vale, 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 vale. Se me ha formado porque aquí. Claro, por ahí no puedo subir. Es demasiado. Demasiado. Me imagino que esto tendrá tiempo. No sé para qué sería el otro, eh. Vamos, maja. Ok. Aquí hay otro. Vale, perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿me acabas de vacilar? No puede ser. Tengo que hacer algo aquí. Claro, y si yo quiero agarrar la caja esta. O las... Amigo, ¿ves? 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 Digo, es que algo tiene que haber. Espérate. Madre mía, ¿dónde estoy llevando la caja, tío? Vale, esperaros un momento. Que es que se me ha ligado esto. A ver, a ver, a ver. A ver, que me estoy tragando todo lo que es el mundillo. Ya decía yo, digo, tiene que haber algo. Pensaba que las piedras estas era lo que me iba a dejar. Ahí no tengo nada porque era donde estaba la caja. Me da miedo la sensación que la caja la voy a necesitar más, eh. A ver, seguimos, hija. O sea, no me lo puedo creer, tío. O sea, es que no me lo puedo creer, eh. A ver, hija de mi vida y de mi corazón. No te me suicides más. Se me ha quedado atascada, chicos. Se me ha quedado atascada. Se me va a caer otra vez. Se me va a caer otra vez. Que lo veis fácil, eh. Desde ahí, desde casa, se ve muy fácil. Tras que el pulso pandeleta que tengo yo, gente. Bueno, por fin. Por fin subimos algo. Oye, yo quiero llegar ahí. Me imagino que se podrá llegar. A ver, esperados un momento. Eh, te dejas aquí una moneda, tía. Vamos a coger esta de aquí. Porque no sé si hará falta paro. Ahí está. Yo quiero llegar ahí al centro, tío. Que hay un montón. Me imagino que tendremos que hacerlo con el apartillo este. Y ahí es donde va a ser lo gracioso. Yo quiero llegar ahí al medio. ¿Cómo llegas ahí al medio? Que alguien me lo explique. Ven por aquí. Yo quiero llegar ahí, tío. ¿Cómo llegas? ¿No puedes subir a la caja, niña? Sería la repera si subieras a la caja, tía. Esperaros que voy a hacer la del pulpo, eh. No, no se puede subir la niña a la caja, vale. Comprobado. Comprobadísimo. Vaya, cuestas. Se está pegando la chavala, eh. No es por nada. ¿Ha sonado esto como que aquí va a salir algún monstruito? ¿O algo malo? ¿Qué enemigos esto? ¿Cómo hago esto, tío? A ver. ¡Eh! Vale, ya sé cómo. Vale, vale, vale. Vale, de momento tenemos que esquivarle. ¿Ok? Vale, vale, vale. Bien. ¿Cuántas veces le tengo que dar al bicho? Manda un trofeo. No sé qué será. Como siempre, con la VR no me sale. No sé si es que le tienen que dar algunos seguidos de por sí. Trofeo. Vale, ahí lo hemos dejado. Lo hemos dejado un poquillo cabo al hombre. Bueno, al hombre, a lo que sea esto. Venga, muy bien. Te lo has ganado, muy bien. Es que mirad cómo se pone, eh. Esperad, que pongo esto central. Mirad, a ver. Aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! Que lo has hecho muy bien. Bueno, vamos a acabar el nivel, ¿no? Porque es ahí arriba. Me imagino que será acabando el nivel 1. El capítulo 1. Ven por aquí, que no te me suicides. Y esto me imagino que tendré que subirlo más. Ahí está. Vale, por aquí no hay nada. No sé por qué está esto aquí. Muy bien. Ahí está. Bueno, pues yo creo que acabamos el capítulo 1, ¿no? Vale, 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 vale. Bueno, eh... Oh, cómo mola. ¿Qué? Esto se va complicando, eh. Mirad que ahora ya me tiran hasta piedras, tío. No puede ser. Me ha saltado... Sin estar en el juego, me ha saltado el trofeo de... De tocar a la chica o acariciarla más de un minuto. La tendré así sin querer y me ha saltado el trofeo sin estar en el juego. Pero bueno, mira. No sé qué os ha parecido a vosotros, pero a mí me ha gustado bastante el juego. Me parece muy entretenido. No me lo esperaba así. A ver, vi vídeos y tal, pero en sí, cuando tienes que jugar con los mufiles, eso no tiene nada que ver, evidentemente, a cuando ves los vídeos. Y la verdad es que me ha parecido muy entretenido. El típico juego de puzles que tienes que ir solucionando. Bueno, más que puzles, es ir guiando a la chica a través de los diferentes niveles y tal. Que algunos, bueno, pues tienes que descubrir por dónde tirar y tal. De hecho, ha habido el panel ese central en el capítulo 1 que no sé cómo nadie se cogía las monedas. He intentado subir a la princesa a la caja, pero no se puede. No he podido hacer esa trampilla ahí. Ya lo tenía contemplado y eso me lo juego. Y eso, que me ha gustado bastante el juego. No marea absolutamente nada. Aunque me hayáis visto que estaba moviendo el nivel y el mundo por toda la pantalla con los mufiles y tal. No marea absolutamente nada. Yo he grabado 49, casi 50 minutos. Ponerlo 45 mientras estaba hablando al principio. Y lo he aguantado perfectamente. O sea, no marea absolutamente nada. Yo le doy las gracias a Oasis Games por el juego. Que sigo abierta, que me sigáis mandando más juegos para que no me los regaléis enteros. Pero sí para poder probarlo. Y espero que sigáis sacando juegos para VR. Porque ya os digo que este está bastante chulo. Así que nada más por el momento, chicos. Un like si os ha gustado. Me dejáis en los comentarios si conocíais el juego. Si os ha gustado o no os ha gustado. Alguno si lo ha probado. Me decís como narices se cogen las malditas monedas del capítulo 1. Por favor, que había un montón. Bueno, no son monedas, son como diamantes. Me lo decís porque había un montón ahí en el centro y tengo ganas de cogerlo, oye. Os suscribís al canal si os apetece. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!